Uno de los factores más importantes a la hora de generar distancia es la velocidad de la cabeza del palo en el momento del impacto. Justo eso, velocidad de la cabeza del palo en el momento del impacto. Hablemos un poco de ello. Hola golfistas del mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Parrón y te doy la bienvenida a Clases de Gol, Almería. Creo que van ya como 4 o 5 veces que grabo este vídeo, cuando no es el audio, es el enfoque, es que me equivoco, así que bueno, espero que esta vez salga bien, espero que os guste, si lo veis me vais a hacer muy feliz, parece que estoy aquí mendigando, pero es que este vídeo me está costando muchísimo. El tema de la velocidad es un tema que creo que interesa a todo el mundo, porque al final es un factor muy importante para hacer distancia. Y uno cuando empieza a jugar al golf, lo primero que hace es intentar pegarle a la bola lo más rápido o más fuerte que pueda. Entonces, bueno, es importante dejar claras ciertas cosas para intentar sacarle provecho a esa velocidad y que no sea un problema para el jugador, porque hay gente que a veces va a pasar de vueltas, puede que por desconocimiento o puede que es puro instinto asesino. Así que vamos a hablar de la velocidad. Primer consejo, más velocidad no es igual a más distancia. Guaya Daniel, si acabas de decir que es un factor fundamental. Vale, sí, es un factor fundamental, pero si yo genero mucha más velocidad, pero no golpeo bien a la bola, es decir, pues no la golpeo con el centro, o golpeo con la cara abierta, o golpeo con la cara débil, pues yo puedo generar mucha más velocidad y realmente no hacer más distancia. De hecho, hay veces que con menos velocidad se le pega más largo a la bola. Y eso ahora con los radares de lanzamiento, los Trackman, Flescope y todas estas cosas, se ve que estás con un alumno y genera menos velocidad y volaba más lejos, simplemente porque estos factores han estado mejor en el momento del impacto. Entonces, no todo es la velocidad. Es importante, pero si genero más velocidad pero pierdo lo demás, pues tampoco vale de nada. También es cierto que cuando uno va intentando generar más velocidad, pues tiene que tener un proceso de adaptación a esa técnica, por así decirlo. Y hay gente que directamente genera más velocidad, más largo y es maravilloso. Pero hay que tener eso muy claro. Lo segundo, es que no todo es la cadena cinética. La cadena cinética, ya que lo habíamos comentado en algún vídeo, y si no, seguro que lo has visto en algún vídeo por internet, es el orden en el que se mueven las distintas partes de tu cuerpo. Sería, primero muevo la cadera, luego viene el toro, luego vienen brazos, muñecas, palo. Ese sería el orden, esa sería la cadena cinética correcta. ¿Por qué digo que la cadena cinética no es todo? Porque yo puedo tener una cadena cinética muy buena, pero muy lenta. Por ejemplo, cadena cinética buena, pero lenta. Voy a intentarlo de buena, ¿vale? Creo que ahí la cadena cinética ha sido bastante aceptable, cadera, torso, brazos, muñecas, pero ha sido muy lenta. Si escucháis ruido, son los jardineros que están cortando el 3P. Pero ha sido muy lenta. Entonces realmente, pues la cadena cinética lo que va a hacer, lo que va a ayudar es a dar la máxima distancia con esa velocidad. Pero yo puedo tener una cadena cinética más mala, pero generar más velocidad. Entonces, no todo es eso. Vale, el siguiente punto es el tema de la sensación de la velocidad. Porque a veces confundimos esa velocidad con fuerza. Gente que intenta pegarle más fuerte, pero lo que hace... Claro, lo acabo de decir yo, ¿no? Pegarle más fuerte, y lo que hace es pegarle más fuerte, pero no generar más velocidad. Porque sus músculos van muy apretados y sus articulaciones van bloqueadas. Y si mis articulaciones van bloqueadas, no voy a generar distancia. Por ejemplo, puedo hacer un swing rápido y suelto, o puedo hacer un swing más bloqueado. Aquí he bloqueado las articulaciones, he ido la medida que he podido, he ido más tenso. La cabeza del palo se ha movido mucho más lenta. Tengo que hacer algún vídeo algún día con el radar para, bueno, estas demostraciones que se vean en números, aunque creo que físicamente se ha visto bastante bien, pero que se ven incluso en números. Entonces, esa sensación, esa manera de buscar la velocidad es importante. Y esto lo relacionamos con el siguiente punto, que es que más relajado es más distancia. Cuando empezamos a jugar, la mayoría de la gente aprende que tienen que ir las articulaciones sueltas. Y eso ayuda a pegar a la bola. Y yo puedo dejar la articulación de la muñeca suelta y le pego prácticamente por gravedad. Pero ahora si no hago distancia. Al final tiene que haber un punto de tensión muscular para, generar esa velocidad. Yo puedo generar velocidad. Veis que lo hago con mis muñecas. Pego un latigazo. Y sigo moviendo las muñecas. Pero con velocidad. Entonces, hay que tener cuidado con lo de, vale, sí, hay que pegarle relajado, de acuerdo, para que dejar que las articulaciones se muevan. Pero si voy excesivamente relajado y es todo gravedad, pues tampoco voy a realmente, esa cabeza del palo se va a mover rápido. Entonces, un puntito de ayuda. Ayuda. Aquí, ¿qué podéis hacer? ¿Qué podéis entrenar? Mejor ejercicios. Podéis experimentar con las velocidades, con las distintas partes de vuestro cuerpo. Esto requiere campo de prácticas, ¿vale? Acabo de hacer el primer ejemplo. Pego moviendo muñeca, pero prácticamente con gravedad. Intento darle un poco de velocidad de muñeca. Luego le pego más. Y voy experimentando con la velocidad de la muñeca. Luego puedo experimentar con los brazos. Subo. Y prácticamente dejo caer los brazos. Esto es todo gravedad. Cero intención. Y ahora puedo intentar darle velocidad a mis brazos. Intento darle velocidad al brazo. Y luego voy a intentar hacerlo con la rotación. Puedo girarme muy lento. Un poco más rápido. Más rápido todavía. Puedo jugar con la velocidad también de mi rotación. Eso al final tienes que experimentar. Tanto para ver o buscar romper esa barrera y moverte más rápido de lo que tú realmente creías. O encontrar un punto en el que estés cómodo. Vas bajando súper rápido y estás súper incómodo. No pegas una bien. Pero a lo mejor un puntito por debajo de esa velocidad sí consigues pegarle mejor que cuando lo haces súper lento. Experimentar con eso es una forma muy buena de mejorar prácticamente uno solo. Si tienes un profesional al lado tuyo ya que te va diciendo vale, sí, ahí si has generado más velocidad aquí no o con un radar evidentemente mejor. Pero experimentar también uno solo sintiendo lo que está ocurriendo con bola o sin bola ayuda muchísimo. Vamos con ya con el siguiente. La técnica ayuda. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con la técnica ayuda? La técnica ayuda que está relacionada con el anterior va a generar más velocidad. La velocidad no se genera únicamente a las bravas. Si venga pues yo voy a bajar todo lo rápido que pueda y sin ton ni son y ya lo que salga. No. Yo puedo ¿vale? ¿Generar velocidad? Pues puedo generar velocidad. Si hago este movimiento de muñeca bien generaré más velocidad que si lo hago por ejemplo así. Si yo hago así estoy moviendo las muñecas pero así no puedo generar velocidad. Así sí. Con los brazos. Yo puedo generar velocidad con los brazos pero si lo bloqueo aquí pues realmente no voy a generar velocidad. en cambio si hago así el brazo se genera velocidad. ese aspecto de generar velocidad con la parte del cuerpo también tiene su parte técnica que ayuda muchísimo. Otro consejo es que la velocidad la puedes entrenar en el gimnasio. Puedes o bien entrenar cuando haces el gimnasio ¿vale? Hay muchas opciones de entrenar en el gimnasio ¿vale? yo no soy profesional de eso pero bueno tú puedes entrenar para dividirlo mucho con mucho peso yendo al límite del peso moviéndote muy lento que vas a desarrollar más la fuerza que la velocidad o la potencia que eso también nos interesa o puedes hacerlo con un poquito menos de peso intentando moverte lo más rápido posible pero que pese un pelín para desarrollar esa explosividad esa potencia esa velocidad ejercicios típicos de poleas empujes de poleas por ejemplo saltos al cajón balón medicinal rotaciones lanzando contra la pared si uno va al gimnasio pues oye vas al gimnasio tienes ahí al monitor mira que se juega al golf y quiero desarrollar la potencia me quiero va a poner más rápido deberían saber decirte cómo hacerlo y ya el último punto es que no es el penúltimo no todos somos iguales cada uno tiene fibras musculares distintas gente que tiene fibras musculares más de también grandes rasgos de resistencia y otras fibras musculares más de potencia de velocidad hay gente que por sus fibras se puede mover más rápido que otra al final no todos somos iguales cada uno tiene un límite cada uno va a intentar hacerlo lo mejor posible dentro de su límite pero al final cada uno es como es se puede desarrollar se puede mejorar pero cada uno es distinto y por último el material el material ayuda mucho si no llevo el material adecuado no voy a poder exprimir la velocidad de la cabeza del palo en el momento del impacto un palo demasiado pesado demasiado rígido para mí va a hacer que el palo se mueva menos rápido que la cabeza del palo se esté moviendo más lenta en el momento del impacto así que ten en cuenta eso échale un vistazo mira a ver si tienes los palos adecuados que es muy importante o déjate aconsejar sobre si llevas los palos adecuados sin más hasta aquí hemos llegado muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final si te ha gustado dale a un me gusta comenta suscríbete al canal si no haces todavía que tienes por aquí el logotipo el golpito del mundo nos vemos un poco más